Marta, ¿qué pasa? La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora. La vila de la, hoste que vela, la baila mora.